Hola, hoy vengo a mostrarles como hice este diseño estrenando estos tres pinceles que me estuvieron llegando de la compañía Bored Pretty Store Y para empezar estaré frotando la punta de mi pincel con una servitualla o una toallita que no deja pelusas Para quitar esa goma protectora que traen nuestros pinceles cuando recién los compramos Luego lo estaré hidratando con agua y así es como ya estaría listo nuestro pincel para ser usado En esta colección habían cuatro pinceles pero yo estuve eligiendo todos excepto el de 7 milímetros Para hacer el relleno de mis decoraciones estaré usando el moradito que es el de 5 milímetros Es más pequeño y es un poquito más gordito lo cual me permitirá tomar muy bien la pintura y así poder dibujar todo lo que yo desee Podríamos decir que este pincel se asemeja mucho a un triple cero Ahora estaré usando este color coral que es el de 10 milímetros Este lo vengo comparando con un pincel doble cero y es el que me servirá para hacer mi delineado Para dibujar estas hojitas en color negro igualmente estuve tomando el de 5 milímetros Que podríamos decir que es un triple cero Ahora estaré tomando el pincel de 20 milímetros el color amarillo que este podríamos decir que es un cero Nos servirá para hacer líneas muy rectas cuando hacemos esa línea sobre el French igualmente nos servirá Este es el pincel que ya había usado el de 10 milímetros que sería como un doble cero Le estoy quitando unos pelitos porque siento que para mi gusto aún estaba muy grueso para delinear Así que como ven muy fácilmente le estuve quitando esos pelitos que sentía que estaban de más Y ya me queda perfecto para hacer mi delineado Y no tener que estar descargando tanto al momento de pasarlo al diseño Como pudieron observar es muy fácil como se puede arreglar Ya que solo estaremos cortando alrededor los pelitos de nuestro pincel Ya cuando esté al grueso deseado pues hasta ahí lo dejamos Y ya nos queda perfecto para poder hacer nuestro delineado Y seguimos usando el pincel para delinear que sería el de 10 milímetros Para hacer estos detalles en el centro de nuestra flor Como pueden observar quedan unas líneas muy finitas Ahora que si para su gusto está bien así como viene excelente así lo pueden dejar Estaré usando unas piedritas de este hermoso carrusel Que también me estuvo llegando de la compañía Burberry Store Y la pondré o la colocaré sobre el centro de cada flor Y bueno es así como ha quedado este diseño Me encantó trabajar con estos pinceles Me gustó muchísimo como tomaban la pintura Así que están muy muy hermosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!